Amo el graffiti, el pintar, soy un amante al café, me encanta el café, amo el café, y representarlo, lo que te gusta, con otra cosa que amas, entonces se juntó, entonces cuando salió la convocatoria, pum, ya dije, pues de aquí soy. Al brindar un tipo de espacio, este tipo de empresas, me parece que es fantástico, y que una empresa te brinde un espacio donde puedas darle un poquito de amor a la ciudad, o sea, me parece una idea perfecta, le dieron al clavo, pues. Durante todos estos días que estuve pintando, llegaba gente a realizar sus compras y me pitaban, me daban un ok, más bien me ofrecían agua, entonces, claro que brinda un gran impacto, y eso es al final de cuentas lo que uno también busca al hacer este tipo de murales, que al verlos sientan un impacto y lo sientan propio, se apropien de la pintura, pues. Me quedo con mucha gratitud, por lo mismo, volvemos a lo mismo, o sea, que una empresa se interese en hacer este tipo de convocatorias, para regalárselo a la gente, y no nada más para la gente que, para el consumidor de su producto, ¿no?, sino que, o sea, tú pasas por allá afuera y se ve, o sea, se ve, el mural está grande, entonces me quedo con eso, pues mucha gente lo va a disfrutar, lo va a disfrutar, al igual que yo, siempre lo disfruté al máximo.